Mar del Plata Nazismo Nazismo Neonazismo Estoy mostrando que somos gente normal, ningún saludo extraño, no tenemos ningún horno, ninguna cámara de gas Estas personas que están en el banquillo de los acusados, conformaban o no una banda neonazi Todo este juicio va a ser grabado y filmado A la Nolea Nunca existió tal asociación Gonzalo Pañagua Gonzalo Pañagua La verdad que estoy enojado, enlugado Aleksandr Echenko Ahí está Lusito Lusito por allá Lo único que quiero es continuar con mi vida Nicolás Caputo Nicolás Marco Caputo No soy nazi Jordano allá atrás Españolo Soy inocente de todos los cargos Franco Pozas Franco Pozas Franco Pozas Soy inocente de todos los cargos que se me imputan Y nada más señor juez Le están pegando con un palo muchos a uno solo Dos aberturas en el curo cabelludo Con un tubo de PVC relleno de cemento Me quiebra el brazo El próximo resguardo que tengo es despertarme adentro de un tomógrafo del hospital regional ¿Qué más se necesita? Que confiesen Con una de golpes en la espalda marcados Los vamos a matar Te vamos a agujerear la panza Te voy a matar El objetivo puntual era matarme Tenés cuidado porque en Mar del Plata somos muchos Es claro, ¿no?